El día de ayer, 14 de julio, estaba navegando aproximadamente como a las 12 de la tarde por mi celular, si bien aquí pueden ver mi celular, en esta parte, no sé si lo alcanzan a ver, se ve como unas noticias, ¿no? Bueno, pues, en ese momento yo vi una noticia que decía que el presidente retaba la delincuencia organizada, me llamó la atención después y capté y dije, oye, como que el presidente no se atrevería a decir tal barbaridad, ¿no? Está de pensarse eso, dije. Pero bueno, el día de hoy también el presidente Andrés Manuel López Obrador contesta esa publicación y llamó aún más mi atención todo esto porque se fue haciendo más grande. Y les voy a comentar porque ellos, una cosa es el sensacionalismo, el amarillismo, yo entiendo que necesiten de los títulos para vender, para atraer, para llamar la atención, pero de ahí a poner en riesgo la integridad física del mandatario, pues, es ahí donde digo, no se vale. No, 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 no podemos permitir este tipo de cosas. El Universal está jugando sucio. Esto yo lo llamo rotundamente asqueroso. Guardé la captura de pantalla de este comunicado del Universal, de esta columna periodística del Universal, porque ahora el presidente contestó el día sábado, el día domingo, en la noche, como a las diez de la noche, el encabezado del Universal. Y dice, y prácticamente los llama mentirosos, ¿sí? Estuvo muy bien el hecho de que el presidente saliera a dar esta pronunciación y ahorita les voy a decir por qué. Pero antes de continuar, te invito a que no le temas al éxito. Suscríbete a este bonito canal, comparte con todos tus amigos en todos tus grupos, yo que sé, en el WhatsApp, a través de grupos de Facebook, para que las personas estén enteradas y no se crean de lo que está diciendo esta columna periodística del diario Chayotero del Universal. Que, por cierto, como lo dijo el propio Jalife, hay que retroalimentarnos, crear un análisis y sacar nuestras propias conclusiones. Es por eso que, aunque ustedes digan, oye, pero ¿por qué dan las noticias del Universal? Porque hay que ver, hay que ver en qué contexto se están observando las cosas, todos los panoramas para ver de dónde podemos partir nosotros a hablar con la verdad. Es por eso que nosotros tenemos esas bases. Y esos diarios, de todas formas, llegan a más personas, porque el Internet, recuerden, que no llega a toda la población en México. Entonces, es de considerar eso también, ¿no? No son relevantes, pero sí es bastante bueno que el presidente haya hecho esta pronunciación. Vamos a irnos a las notas periodísticas. ¿Qué les parece? En este caso, vamos a irnos precisamente al Universal. En Tierra Caliente, AMLO reta la delincuencia organizada. De inmediato, dije, pues el presidente, yo no creo que el presidente haya hecho en primera instancia esta declaración. Yo no creo que el presidente haya dicho que va a retar a la delincuencia. Pues, ¿cómo? En primera instancia hay que recordar que el presidente nunca ha dicho que iba a actuar con violencia de manera, a través de las armas. Él siempre se ha pronunciado a favor de la paz, siempre ha abogado por la paz. Nunca ha dicho, voy a pegarle una patada. Espero que fue lo que hizo Felipe Calderón, que hablando de Felipe Calderón, también está diciendo que el presidente mandó a boicotear su evento, solo porque no llenó el evento, ¿no? Aquí te voy a dejar una tarjetita para que le des clic y vayas a ver mi video. Por cierto, qué ridículo de Calderón. A esto se le suma lo que dice el Universal, que reta. Oye, estas declaraciones se me hacen bastante malas, ¿no? Todo parece indicar que el Universal está jugando cochino. ¿Qué digo cochino? Asquerosamente. ¿Por qué te digo esto? Hace aproximadamente unos dos años, no sé si ustedes lo recuerden, pero había un muchacho, un muchacho que se hizo famoso por ingerir bebidas alcohólicas, por ingerir marihuana y toda droga vida y por haber, ¿no? Y el chiste es de este muchacho que les estoy platicando, que precisamente retó a un personaje de la delincuencia organizada. No voy a decir nombres, no voy a decir nada, porque ustedes ya saben cómo está el asunto. Entonces, este muchacho no tomó las debidas precauciones, se le hizo fácil a uno de sus disqueamigos subir el video. ¿Qué pasó? Que este al instante pierde la vida. Eso parece que quieren los del Universal con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nunca ha dicho eso. Por otra parte, también hay que recalcar que los derechangos están diciendo ¡Ay, mendigo AMLO, ya te estás rajando! Por favor, el presidente ha tenido severas amenazas de muerte en algunas entidades del país. Inclusive ha revelado que obtuvo, que tuvo una narcomanta en su casa. Entonces, que el Universal salga a decir estas declaraciones es como echarle lumbre, bueno, echarle gasolina a la lumbre, ¿no? Es increíble que no, que estas, que no se tomen medidas, que no piensen para abrir la boca. Realmente que, pues yo no quiero que el presidente sufra ninguna, nada malo, ¿no? Bueno, este es el mensaje que aquí, bueno, que viene dando, que viene diciendo el Universal, ¿no? Que por este mensaje es precisamente que el presidente precisamente, pues, retó a la delincuencia. Vamos a escucharlo, porque está bastante interesante lo que dijo nuestro presidente. ...obligados a tomar los caminos de las conductas antisociales. Que no los enganchen, que volteemos a ver a los jóvenes, nosotros, que los jalemos, los abracemos y los llevemos por el camino del bien. Tenemos que atender a los jóvenes, nunca más dejarles, darle la espalda a los jóvenes. ¿Saben qué hicieron los pasados gobiernos? Nada más etiquetarlos, llamarles ninis, que ni estudian ni trabajan. Y no hicieron nada por rescatar a los jóvenes. Lo único que veo de atención a los jóvenes es este programa CARA que hay en los hospitales del Seguro Social. Ahora hay un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que ha sido muy cuestionado, pero no me importa, dicen que es populismo, no me importa. Si apoyar a los pobres, apoyar a los jóvenes es ser populista, que me apunten en la lista. ¿Saben cómo es el programa? Que todo el joven que no tiene estudio, que no tiene trabajo, es contratado. Para trabajar como aprendiz, tres mil seiscientos pesos mensuales. No va a quedar un joven sin beca. Vamos a entregar diez millones de becas, como nunca en la historia del país, y vamos a darle trabajo a todos los jóvenes. ¿Saben cuántos hay ya ahora trabajando en ese programa? Seiscientos mil jóvenes en el país. Y tenemos un presupuesto de cuarenta y cuatro mil millones de pesos para ese programa. Aquí en Buenavista, todos los jóvenes que conozcan, que no están estudiando y que no tienen empleo, que los orienten, si hay maestros mecánicos, electricistas, agricultores, comerciantes, que quieran tener jóvenes, que nos ayuden como tutores para que les enseñen no sólo el oficio y la profesión, sino que los conduzcan por el camino del bien, porque lo tenemos que hacer entre todos. Y esos jóvenes que se estén capacitando en esos talleres van a recibir ese sueldo para que de esa manera todos los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Tenemos que actuar de esa forma para ir serenando a Buenavista, a Patzingán, a la Tierra Caliente, a Michoacán, al país. Nada de estar apostando sólo a la fuerza. ¿Qué hacían? Abandonaban a los jóvenes, nunca se preocupaban por ellos, y ya cuando el joven agarraba el camino de las conductas antisociales, se les masacraba, eso era la política, eso ya no, las cárceles están llenas de jóvenes, los que pierden la vida son jóvenes, los tenemos que atender y competir en este terreno con la delincuencia organizada, decir, a ver, tú te llevas a los jóvenes, vamos a ver quién puede más, porque yo le voy a dar opciones a los jóvenes, porque no quiero que te los lleves, no quiero que los jóvenes se echen a perder. Vamos a trabajar así. Lo mismo en lo del consumo, que es un problema gravísimo, porque antes no se consumía droga en Michoacán o en el país como se consume ahora, precisamente por los valores que existían. Pero al darse la descomposición social, los jóvenes se deprimieron, se sintieron frustrados y siguieron el mal ejemplo, y ahora resulta que tenemos un aumento en el consumo de las drogas y de las peores drogas, drogas veneno, drogas destructivas, que matan, que destruyen a los jóvenes, esos laboratorios que ponen y que antes todo era para vender afuera. Ahora ya un porcentaje de esa droga dañina de ese veneno ya se queda como consumo interno. Esas fueron las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre tan preocupado por los jóvenes, siempre preocupado por lo que acontece en nuestro bello país. Él es de los pocos mandatarios que se han preocupado realmente por lo que ocurre con los jóvenes, pero es algo que los fifís nunca van a entender. Nosotros sí, porque de allá venimos. Sabemos cómo está la situación. Lo que el presidente quiere decir es, y bueno, que el universal lo hace, pero se hace tonto, es que precisamente los gobiernos neoliberales se olvidaron de atender a los jóvenes y fueron creciendo, y los jóvenes son las personas que hacen maldades el día de hoy. Entonces, ¿cómo evitar esa parte? Pues, atendiendo a los jóvenes con más educación, con infraestructura para la escuela, porque eso es algo que precisamente ningún otro gobierno había tenido. Entonces, los comentarios que hace el universal son realmente pésimos, bárbaros y bastante brutos para hacer un periodismo. O sea, a nosotros se nos critica mucho, porque con todas nuestras limitaciones estamos saliendo adelante y nos dicen, son unos simples youtubers, pero ese es el periodismo realmente bueno. Realmente la ética queda por los suelos. La ética que maneja el universal y algunos diarios. Pésimo, pésimo de estos pseudo periodistas que únicamente lo que hacen es crear un conflicto donde no lo hay y que el presidente nunca ha dicho que iba a combatir de esa manera. Todo por la vía de la paz. Y si yo estoy mintiendo, dígamelo aquí en la cajita de los comentarios, porque si yo estoy mintiendo, el presidente también y el presidente no miente. El presidente dijo, vamos a atender este problema por la vía de la paz, por la educación, todo por el uso de la razón. Así lo dijo nuestro presidente. Y esto que hicieron hoy no se vale. Perdón, pero esto sí no se vale. Pueden decir del presidente lo que quieran. Pueden no apoyarlo. Estoy de acuerdo. Pero de ahí a que precisamente empiecen a decir cosas malas de él para que le hagan daño, ahí si no realmente esto es lamentable, poco ético y totalmente rastrero de parte de estos chayoteros. Bueno, yo ya me voy. Mi nombre es Iber Alejandro. Te invito a que le des manita arriba. Compártelo con todos tus amigos. Y si eres nuevo, suscríbete a mi bonito canal.